familia muy buena seguimos con un episodio nuevo de remember me avanzamos en este lesplay y vamos a la central de memorize para bueno pues para para evitar ese aumento del hiper no esa ejército del hiper que quieren que quieren conseguir abrimos aquí y aquí que nos encontramos de aquí de aquí venimos pero vamos a ver qué hay ya está hasta aquí vale 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 pues nada seguimos vamos para allá levantamos esto con el nuevo poder y no 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 vamos a ver ojo avizor y ahora que pues el caso es que lo levantamos pero en el momento que lo sortamos no 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 porque vamos a hacer esto podemos ir andando que bueno que bueno vale 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 se me había olvidado que podíamos que en movimiento también podíamos vamos a ver que no nos dejemos por aquí ningún archivito y no nos lo dejamos una pista vamos a ver vamos a ver vamos a ver he hecho con la cámara esta mala bueno Podemos meternos por aquí. Eso es. Y aquí peleamos más tranquilos. Vale, vale, vale. Venga, furia. Aunque podríamos haber usado algunos de los nuevos, pero bueno. Vamos, venga. Golpea. Mira, vamos a hacer una cosa. No. Te he hecho una bombita, ¿vale? Rica, rica, además. ¿Qué me dices? Te ha gustado, ¿eh? Se levanta el culero. Vale, 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 vale. Vamos a ver si encontramos el... Antes de irnos de aquí, de esta sala. El archivo. La pista que nos decía que... Que había algo. Además, mira, tenemos... Vale, pues entonces la pista. Vale, uno de los dos es el camino principal. Así que vamos a tirar por aquí a ver qué nos encontramos. Si no nos deja volver... Vamos a ir mejor por el otro lado. Que creo que el principal es ese. Vale, bien, bien. Potenciador de concentración. 4 de 5. A ver si encontramos el que nos queda ya. No sé si estamos a la mitad del juego, más o menos. O algo menos, porque me dice que me queda un cuarenta y tantos... O sea, que llevo un cuarenta y tantos por ciento completado. Pero no sé si eso se basa en la historia. Rápido, es la última oportunidad para disparar el Memorais en el tronco cerebral. ¿Otro regado? No soy una criada obediente, Edge. Y yo no soy tu conciencia, Nily. Eres tan libre como cualquier ser humano. A ver si este tío al final va a ser un poco malo. Y se está aprovechando de que no tenemos memoria. Que lo que decía, que llevo un cuarenta y tantos por ciento completado. Pero no sé si se refiere al juego como historia. O al juego como coleccionables y todo. Pero bueno, aún así... Sí que es posible que nos quede algo... Pues eso, por la mitad o... ¿Nos podemos curar? Ah, pero era una tontería. Hola, androides. A veces esto es como una peluquería o algo así, ¿no? Toma. Venga, con los efectitos de cámara. Sí. Evocando el caos por toda la ciudad. Usa el desvío. Ve a la oficina de Estira. Aquí es donde conocimos a nuestro compañero. Que ahora... Ciudadanos de Neoparís. Vale, sobre este camino. Se ha abordado la amenaza de los Slippers. Gracias al proyecto Reconversión, ahora viven para servirles. Desde saneamiento a la fuerza, saben. Se han convertido en miembros productivos de la sociedad. El proyecto Reconversión de Memorais. No. Respuestas humanas a peligros bárbaros. Ah, bueno, sí. Puede ser... Oh, pum. Ciudadanos de Neoparís. Se ha abordado la amenaza de los Slippers. Gracias al proyecto Reconversión, ahora viven para servirles. Pero agárrate, hija, que eres tonta. Desde saneamiento a la... Ciudadanos de Neoparís. Se ha abordado la amenaza de los Slippers. Gracias al proyecto Reconversión, ahora viven para servirles. Vamos a ver. Desde saneamiento a la fuerza, saben. Se han convertido en miembros productivos de la sociedad. No, va a ser... Va a haber que bajarlo. El proyecto Reconversión de Memorais. Respuestas humanas a peligros bárbaros. Y ahora... ¿Hacemos esto? Vale. Eh... Eh... Vale, pues... Ciudadanos de Neoparís. Se ha abordado la amenaza de los Slippers. Gracias al proyecto Reconversión... Por arriba, otra vez. Desde saneamiento a la fuerza, sabe. Se han convertido en miembros productivos de la sociedad. Ahí, allá. El proyecto Reconversión de Memorais. Respuestas humanas a peligros bárbaros. ¿Y ahora qué? Acá, ¿no? Dime, Edge, ¿cómo me reclutaste para la causa errorista? Tommy dice que un día apareciste en su bar. Un alma perdida a la deriva, en un mar de lamentos. Dice que supo de inmediato que tú serías de los nuestros. Pero ¿quién puede confiar en sus recuerdos hoy en día? A veces creo que eres mejor poeta que guerrillero. Tal vez en otro mundo lo sea. Se han convertido en miembros productivos... Este tío va a terminar por ser malo. El proyecto Reconversión de Memorais. Respuestas humanas a peligros bárbaros. Si no al tiempo. Pero no pinta bien, ¿eh? No pinta bien. Igual que al principio parecía que nos ayudaba. Vamos, Niren. Tú puedes. Vale. Venga. Pues vamos a ver. Al final de... Espérate, espérate. ¿Vamos a verlo otra vez? Sí. Puede ser. ¿Y a este pavo cómo lo esquivamos? ¿A este tío cómo se le esquiva? Ah, vale, 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 vale. Jeje. Sí, pero aún así. Y mi archivo. Jeje. Vamos a ver. A ver si va. Abre, abre, abre. Está ahí, tío. Está ahí, tío. A ver cómo cojo yo ese. Es que no me deja darle. No, hombre. Aquí está potenciado cuando tú vas a reconsejarse incrementar un bloque. Y me mata. Claro, hombre. Ahora no me saque el cartel cuando estoy ahí. Ciudadanos de Neoparís. Más drones. Vamos, Nelín, tú puedes. Venga. Vale. Vale, hay que tener cuidado porque... No, 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 no. Uy. Venga, hombre. No me ponga esta mierda ahora. Es que no... Ciudadanos de Neoparís. Más drones. Vamos, Nelín, tú puedes. No sé cómo lo voy a hacer. Pues mira, lo dejamos ahí, ¿vale? Ese archivo lo dejamos ahí. Y vamos a saltar ahí. Y ahora para abajo. Vale. La fuerza sabre ha presentado el distrito. Muy bien. Detrás de una cancela. Encontramos. Sálta así. Ah, no. Los daños de la inundación. Lo han perdido todo. Nosotros lo hicimos. Guau. El mundo se hunde, hermana. Y tú eres la única persona que nos puede ayudar. No entiendo lo que dices, Edge. Eres mi bisturí. Mirad la caja ahí a la izquierda. Un arma contra un planeta lleno de tumores. Un bisturí. Una buena metáfora. Me fío un poquito yo ya de este tío, ¿eh? Me fío un poquito. Vamos a coger nosotros nuestro archivo. Que ya que hemos perdido uno, por lo menos cogemos este que es interesante. Salud. Venga. Ahora podemos volver por el camino principal. Que es el cartel. Venga. Y ahora que. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué hace, hombre? Vaya tela la peleita aquí. No me importa hacer combo o no hacerlo. Pero bueno, lo hacemos, ¿por qué no? Como potente. Venga. Me alejo. No podéis quedaros, pero me pasa a mí que de momento os vaya a quedar, ¿eh? Yo os lo digo como dato. Paso de ti, lárgate. Vale. Tenemos en una especie de fachada o de balcón o algo, tenemos otro archivo. Que, vamos a descolgarnos aquí, a ver si, no, aquí no es. Vamos a seguir, a ver si no nos lo pasamos. Mira, puede ser aquí. Pues, era un rollo así. No. Era un rollo así. No me gustaría empezar a perder ahora, porque durante el, durante el juego estamos haciendo muy bien los. El tema de no dejarnos ningún, ningún archivo y no me gustaría empezar a dejarlos ahora. Lo que pasa que, si es verdad que no. Pues, ese creo que lo hemos perdido ya, ¿eh? ¿Otra vez el tema del foco? No, sino que peleamos aquí y ya está, ¿no? Mira, potón. Otra vez el pavo ese. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Oh, toma. No, no me ha matado. Es todo. No tengo. Ay, espérate. Una bombita, ¿me dejas una bombita? Si, me ha dejado la bombita, que bueno Ya, se acabó Tres a tomaviento Fuera Toma Vale, tenemos poca vida eh, nos han enchufado bien Era inevitable, pero afortunado, acaparan toda la atención Mientras te cuelas en la sede de Memorize No estará por aquí, no O sea, como no sea el camino, la tía apenas salta Ahora cuando le interesa, te pega unos saltos que pa' qué En fin ¿Por qué? ¿Por qué nos hacéis esto? Olvídame Tiene que manchar, es culpa a mí la tía Vamos Eso es Otra pista Vamos a abrir ahí que se puede Porque por aquí No sé, supongo que a lo mejor es Pero es que mira como es el tema Es que no te deja ver La cámara no te deja ver bien Vamos a jugárnosla Pues toma Si golpeas a una gente de él y te sufrirás daños Bueno, ¿y qué hago? ¿Lo mato a beso? Que va, que va, me mata el colega Son invulnerables Vale, pues explícame qué hago ¿Le voy a dar con esto? No puedo ver nada Toma Me la voy a jugar y me voy a tirar la furia Pero No sé lo que va a pasar Pasa que la furia puede con todo Hola Un poco de vida por aquí ¿Hay? Hay un archivo Me da la impresión de que por aquí Va a seguir el juego, ¿no? ¿O qué? Sí Voy a volver atrás Voy a volver atrás porque Por la tubería roja No No puedo volver atrás Vale, pues Hemos vuelto a perder otro archivo Así Así No, no, no Ahora va a venir para acá y me va a matar Vale Hay que estudiar un poco el movimiento de esta gente Venga Ah, mira una persiana Oh Eh Oye, te he metido ahí, ¿eh? Colega No flipes Ah, no Es para cambiar el El ritmo, ¿no? Sí Vale, vale, vale Vale, vale Y ahora me meto por aquí Que se supone que no me pueden ver, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Estallo aquí con esto? ¿Cómo? Verá, verá, verá Vamos a ver A ver si lo puedo dejar encerrado Dejadlo ambos dejados encerrados Pero creo que no nos va a servir, ¿eh? Por el camino que hace este No nos va a servir No Vale Entonces Este entra Lo teníamos que dejar encerrado aquí A ver cómo podríamos hacerlo Si no me coge Vale No ha hecho falta Dejarlo encerrado, ¿eh? No ha hecho falta Sí Sí Le estamos haciendo Ahora qué Le estamos haciendo todo el trabajo, ¿eh? A este tío No me ha gustado un pelo Vale Vale Entonces, yo hago esto ahora Y venimos por aquí Y venimos por aquí Eh, 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 no te pases, no te pases Venga Crúa Girar Muy bien, muy bien, muy bien Ech, tu idea no funcionará ¿Tienes un plan B? ¿Tienes un plan B? Estoy en comunicaciones El edificio está cerrado Tienes que localizar al Capitán Trace Y robarle los códigos de acceso Ten cuidado Es un excéntrico muy peligroso Tenemos que seguir ¿Dónde puedo encontrarle? Dame un segundo para hacer un Outlook De su posición Un Outlook Interesante una pelea, ¿o qué? Capitán Gabriel Pero te disparo igual Ech El Capitán Trace Me ha encontrado Vale, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Me vuelve a cazar Vale, teníamos que ir un poco más a la derecha Pero como siempre La cámara Nos la juega Bien, ¿no? Va camino de la casa de la abuela Con una cesta llena de comida Uy Pero hay un lobo feroz Lampriento Una cacería en los bosques Vale Que Que se supone que tengo que hacer Es que muchas veces este juego Las pistas te las da Una vez que has pasado de la zona Ya me la he hecho varias veces Ves, tío Tenemos que esperar Que deje de disparar, supongo Va camino de la casa de la abuela Con una cesta llena Con una cesta llena de comida Pero hay un lobo feroz Lampriento Ahora Una cacería en los bosques Ahora Se me ha tenido la duda Vamos a ir sin prisas Una cacería en los bosques Una cacería en los bosques Ahora Ahora Pero muévete, eh Habéis visto que salía Pero que dientes más grandes tiene Vale Me parece muy bien Vamos a darle para abajo Vale, vale Lo que teníamos es que cerrar la tapa Fallo mío, fallo mío Y ahora para allá No la sois Vale Seguramente habréis visto un corte Porque No sé por qué No llegaba al final No había forma de llegar al final Así que He tenido que cortar Porque lo he tenido que repetir Lo he tenido que repetir Muchísimas veces Vale Sobrecarga Eso es Y a ti Un poquito Venga Ahí Ábrete Sésamo Ah, digo Verá que me va a sacar otra vez El tío Y me la ha sacado Y me la ha sacado Vamos a ver Tengo que llegar a la tubería de atrás El problema es la cámara El problema es que yo le doy A mirar para atrás Y no mira para atrás Va para un lado o para otro Ah, vale Mira por ahí Ah, entonces Si era culpa mía Uy, pava Era que Era que Pero libre Por nada Ahora por los ventanales Esto va a salir Disparando Claro ¿Y si tiene que haber dos con escudo Y un supersónico de eso ¿O qué? La musiquita Tú no Tú tampoco Fuera el escudo Eso es Necesito todavía ¿No? Toma, otro popo Mira el tercero Como espera Pero voy a hacer una cosa Voy a colocar a este una bombita Que no ha hecho nada Esto como era No, 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 no No, que me quita vida ¿Y ahora qué? La furia Venga la cámara ahí Tapando bien Vale Corre errorista Corre Corre Vale ¿Esto qué? Espérate Ah, vale Que esto es un Que no puedo Vale, vale, vale Es que no quería subir Porque digo Lo mismo por ahí arriba O sea Por ahí para adelante Se seguía Pero no Vale, vale Pues nada No hay problema Muchas gracias Cabrón No le hago Toma Venga Aguanta Aguantado bien Los combos Y yo ¿Por dónde voy? De aquí vengo ¿No? Ah, no Seguimos subiendo Proba el recuerdo De Trace Venga Ahora para acá Un pepo sí lo creía Turbina No tengo ninguna presa Ser paciente Tienes recursos Pues porque me ha dado por mirar Porque la Turbina No la había visto Vale Esta pequeña Copelucita roja Tengo una cesta Llena de hostias Una cesta llena de hostias Mira, mira que cinemático Te maldito cazadora Que me has robado Que ahora no sabe Pilotaque ¿No? Muele No, no Sí sabe Sí sabe O no Está un poco loco ya la cosa Bueno, parece que ha pasado Ok, Trace ya no molestará más Y tengo el código de acceso No hay tiempo para medallas, hermana Tienes que encontrar Stila Cartier-Wells Y convencerla de que abandone el proyecto reconversión Ve Vamos a ver Nos dice que aquí O sea, por aquí cerca Hay otra Vamos a ir por aquí Ah no, si la finalidad era esta ¿No? Espera, te hago una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que por aquí va a estar nuestro archivo ¿Digo yo? O no A lo mejor estaba por allí A lo mejor estaba por allí Y me estoy yo tirando por otro lado Ah mira, no lo está aquí Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Y ahora qué? Vale, vale, vale Perfecto entonces Tenemos nuestro archivito Y a ver si nos dejan O sea, a ver si hay archivos Rápido Fáciles de conseguir Y nos pillamos otro módulo de vida Otro cuadradito de vida Vale Hola a todos Por aquí Sí, por aquí Esa puerta estaba cerrada Y supongo que lo que vamos a hacer Entra por otro lado ¿No? O me equivoco Ofú, verás ahora Ah, vale Bueno En serio La cámara da pena, eh Y mira que el juego Merece la pena muchísimo Pero la cámara es Una persiana Y como aquí no hay nada Excepto eso Subimos la persiana La bajamos Venga Ya estamos prácticamente ahí, eh Nada por aquí Nada por allá ¿No? Hay que seguir Ah, mira Hemos vuelto otra vez Claro, porque como hemos estado peleando Con el tío del helicóptero Con Trace Vale, vale Oíd, perros reconvertidos Hora de ganaros la papilla Cogedla Sí Sí Mira Tomás a Leo Lo que no sabe Es que yo tengo la furia Y voy a formar aquí Un arevaque Vale, vale, vale Que nos quita vida Vale, que nos quita vida Me deja que te coloque una bomba Pues nada, la otra furia O sea, la furia también nos quita vida, eh Lo que pasa es que lo matamos Pero Nos quita vida Que acabo de darme cuenta Venga No sé si Si aquí Cada uno quiere una cosa Buf Hemos caído en la batalla Vamos a hacer combos pequeños Pero nos aseguramos así Que sabéis Vamos a deslizar esto un poco Le calentamos aquí la boca La cámara de verdad Vamos Una sobrecarga Sobrecarga Vale Y ahora una bombita Para ti, por ejemplo Eso, eh Yo me retiro Me vais a perdonar No, a ti no Tampoco No, esquiva No, esquiva Eh, fuera Ayúdame Yo sé que tú me ayudas Tú eres colega Venga, un poco de furia Y a ver lo que conseguimos Mira Fuera Fuera, fuera Venga Que te vas a llevar un viaje Vale No Vale No sé si me va a dejar hacer el combo entero Bueno Algo es algo Hora para la neuromancia Hora para la neuromancia Activa la remembrana del capitán 3 Dejemos que hable su memoria Rota Vale Bueno, pues lo que vamos a hacer Es dejarlo aquí Y continuamos en el capítulo siguiente Ok Así que nada Hasta la próxima Gracias Gracias.